Estoy invitando a la ciudadanía del Cantón Puerto López para este proyecto, este programa que se emprende hoy día aquí en el muelle para todas las familias del Cantón Puerto López, hombres, mujeres y niños para participar en Puerto López Baila. La próxima semana estaremos inaugurando ya también en la parroquia Machalilla. Entonces invitar a cada una de las familias del Cantón Puerto López que vengan a ser parte de este programa. Hoy estamos precisamente inaugurando el proyecto y ya daremos en los próximos días los horarios de la semana. Para Puerto López, Machalilla y Salango. Como ustedes saben, Puerto López ya viene con este programa de todos los días en la bailoterapia. Esto es para la salud, para fortalecerse. Entonces es un programa muy bonito y motivador. Hay personas que no se han enterado, aquí está la invitación formulada. Así es, a cada una de las personas, de las familias que todavía no están involucradas, ya lo harán, ya lo harán. Esperemos que sí.